...de las tres derrotas que tiene Williamson, la sufrió frente al actual campeón sémito... ¡Vamos! ¡A izquierda! ¡A la zona de Paz! ¡Está ya en la luna! ¡Los pertenece que no! ¡Tiene un minuto según la liga, porque la zona de la izquierda es poderosísimo! ¡Los pertenece que no está llegando a Matilda! ¡Los pertenece que no! ¡Los pertenece que no! ¡Es tripe de la demostración de Diego!